Han vuelto a conocerse las expectativas de crecimiento para la economía en el año 2017, después de un primer semestre que bien podría calificarse como para olvidar. El motivo es que después de experimentar una dinámica aceptable, incluso después de que nos golpeara la crisis petrolera, entramos en un proceso de desaceleración mucho más fuerte del que prevían los analistas, hasta recordar que en el primer trimestre de este año la economía colombiana apenas creció por encima del 1%. De tal manera que como los datos más recientes muestran que no ha habido la reactivación que algunos esperaban, pues las proyecciones hablan ahora de que ese crecimiento para el año completo estará entre 1,5 y 2%, lo cual por cierto implica, en todo caso, que habría una aceleración en la segunda parte del año. Falta ver si esta se concreta. La esperanza es que la baja en la tasa de inflación, la disminución de las tasas de interés y cierta mejoría en el frente externo le ayuda a la economía colombiana a recuperar algo del vigor perdido, anotando que todo pinta para que este año sea incluso más lento en su desempeño que el que viene de terminar, es decir, el 2016. Habrá que esperar entonces hasta el 2018 para decir que las vacas gordas comienzan a volver a pastar en el territorio nacional.